Bueno, pues así como hace tres años, en enero del 2018, el Gregorio Marañón realizó el primer trasplante infantil en España con donantes de grupos sanguíneos no compatibles, ahora el Gregorio Marañón en 2021 ha realizado el primer trasplante infantil en España con un donante en asistoria. Es el primer caso en el mundo donde coincide que se ha hecho un trasplante en un niño recién nacido con donación en asistoria y entre niños de grupos sanguíneos diferentes. En una donación en asistoria, que es lo que nos ocupa, cuando el cirujano llega a ver al donante, éste tiene su corazón parado desde hace unos minutos, de manera que lo primero que hay que hacer es conectar el corazón a un aparato como el que tenemos en nuestros quirófanos, en las cirugías a corazón abierto cada día, para reanimar este corazón. Y hecho esto, cuando el corazón en el donante está nuevamente latiendo, se evalúa y se extrae de la manera convencional para empaquetarlo en vial y trasladarlo. De tal manera que la diferencia en un caso y en otro es que en la donación convencional el corazón late y en la donación en asistoria el corazón lleva parado unos minutos y hay que reanimarlo para que vuelva a latir antes de evaluarlo y extraerlo. La mamá de Nayara fue derivada a nuestro hospital por un problema durante el embarazo que veían que el corazón del bebé no estaba bien. Veían que el corazón dentro de la mamá no iba funcionando bien y cada vez peor. De tal manera que no fue posible llegar al final del embarazo. Inicialmente pensamos que una vez nacida, como ese corazoncito estaba muy mal, pensamos que no iba a sobrevivir. Con 34 semanas inicialmente no podíamos ofertarlo un corazón, era demasiado prematura. Pero al ir poco a poco, pasando las semanas y madurando todo, vimos que era posible ya, porque ya era una niña casi a término, en 36, 38 semanas. Se lo planteamos a la familia, a los papás, diciéndole, mire, esto es muy poco probable, que te encontremos un corazón, un donante tan chiquitín para su bebé, pero bueno, creemos que la niña ha llegado hasta aquí y creemos que se lo merece. Y esa oportunidad llegó el día de que llegó su corazoncito. Y ahí todo fue una alegría. Fue una experiencia nueva para nosotros, porque una era el bebé, que más pequeño peso tenía para ponerle un corazón y además la bebé, 24 horas antes, había empeorado mucho y ya, pues si no le llega un corazón, pues posiblemente no estaría aquí. Esta es la verdadera magia. Si ya los trasplantes tienen un punto de magia, pues ya hay muchísima ciencia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados, gracias a la ayuda de una máquina dirigida por un perfusionista, tiene la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido y asombrosamente, en menos de un minuto, volvió a latir. Bien es cierto que los niños muy chiquitos, por su propia inmadurez, aguantan mejor este tipo de agresión, lo que llamamos isquemia, la falta de oxígeno o de sangre. Pero aquí la magia se redobla, por un lado, en recuperar un corazón parado para que vuelva a latir y más adelante, cuando vuelva a latir, definitivamente ya dentro del pecho del receptor. Así que ha sido magia por partida doble. Bueno, para nosotros, la labor de los perfusionistas en cualquier cirugía cardíaca, nuestra función es la de sustituir la función del corazón y de los pulmones durante el proceso de la cirugía. Nosotros somos el corazón y los pulmones del niño durante la cirugía cardíaca. De tal manera que estamos acostumbrados, o sea, que una vez que ha terminado el procedimiento, reanimar y acostumbrar ese corazón a la nueva situación una vez ya operado. Con lo cual, para nosotros es nuestro trabajo diario, el mantener y el recuperar esas funciones del corazón, ese es nuestro día a día, el de los perfusionistas. Bueno, pues tuvimos que modificar la bomba de circulación extracorpórea, adaptarla a un niño muy pequeño, y eso fue quizá la parte de mayor estrés para el perfusionista. Una vez que llegamos al sitio local, nos encontramos un corazón en parada, tuvimos que meterlo en bomba de circulación extracorpórea. Con el hecho de meterlo en la bomba de circulación extracorpórea, entra sangre al corazón, y ese corazón al entrar sangre vuelve a latir por sí solo, llevando y estabilizando el pH de la sangre, y luego, claro, luego hay que traerlo y transportarlo, preservándolo con cardioplegia, es una solución fría, y volver a reanimarlo una vez que está en el corazón, en el receptor, para poder volver a echarlo a andar otra vez. O sea, que no solamente lo hemos tenido que reanimar una vez, sino dos veces en este caso. Hemos conseguido recuperar un corazón que estaba parado para un niño. Son dos partes, nosotros nos desplazamos al hospital a las 3 de la tarde y regresamos a las 11, 12 de la noche, prácticamente, y en nuestro hospital comenzó la cirugía a las 8 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana aproximadamente. Se solapan los tiempos y si contamos desde que salimos a buscarlo hasta que se terminó el trasplante, fueron más de 12 horas. La puesta en marcha de programas en el agrogerio de Marañón, en Madrid, como el trasplante de medicina incompatible, y ahora este novedoso, la donación de ansistolia, no habría sido posible hace 5 años. Son innovaciones en hospitales que disponen de servicios que potencian estas novedades. Y esto nos abre una puerta y una posibilidad para todos aquellos niños, sobre todo los más pequeños, recién nacidos, con cardiopatías muy complejas, en las que se les va a poder ofrecer en adelante un trasplante en épocas muy tempranas, de forma que van a poder crecer con un corazón sano desde una edad muy temprana. Somos el primer grupo donde el corazón se ha extraído, no en el mismo hospital del donante y receptor, sino que nos hemos desplazado a distancia. La ocasión lo requería el niño que teníamos en esta espera, esta manifestación muy delicada. Dada las peculiaridades del caso, el dispositivo de distracción fue un poco más complejo. Se trasladaron, no solamente cirujanos, sino que además hubo que incluir a una enfermera instrumentista de quirófano y a un perfusionista, que es el profesional que maneja el aparato de la circulación extracorpórea. Habida cuenta que en el hospital del donante ya tienen servicio de cirugía cardíaca, solamente hubo que trasladar material adicional, no le hace falta trasladar todo el aparataje. Pero es cierto que fue un traslado con más personal y más recursos materiales y humanos. Y afortunadamente se pudo coordinar todo de manera muy ágil y eficaz. Y el resultado hasta el presente está siendo muy satisfactorio. Y en este sentido estoy agradecido por supuesto a nuestro propio hospital y particularmente en este caso al hospital del donante, que obviamente no podemos citar, donde nos sentimos literalmente como en casa, con un apoyo incondicional de todos los profesionales. Y no hay que olvidar además el apoyo explícito de la ONT y siempre recordar el agradecimiento a las familias de los donantes, que en el momento más duro tienen un gesto de generosidad infinita, dando lo que se les ha escapado, que es la vida de sus propios hijos. ¡Gracias!